¿Dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde está Santiago Maldonado? Comparición con vida allá de mi hermano Santiago. Santiago te quiero ver, estoy orgulloso de vos, la voy a pelear hasta el final, no me importa un carajo lo que me pase, quiero a Santiago con vida. Santiago te quiero ver, estoy orgulloso de vosotros, la voy a pelear hasta el final, no me importa un carajo lo que me pase, quiero a Santiago. Santiago te quiero ver, estoy orgulloso de vosotros, la voy a pelear hasta el final, no me importa un carajo lo que me pase, quiero a Santiago. Gracias por ver el video